Pero como hoy se logró rebasar la meta, rebasamos la meta a los números que nos estaban pidiendo. Tenemos una buena diferencia hasta ahí de la meta. Se rebasó. ¿En qué consiste el acuerdo que hacen con el Grupo Pando, Carmen? Con el Grupo Pando ellos quieren certificarse a través de Ponevit. Ponevit es el que se encarga de certificar a las empresas donde se les da una certificación de empresa en calidad cuando se lo rezago de un camino. Entonces, el Grupo Pando se tiene alrededor de... ahorita nada más se inscriben alrededor de 50 personas que son las que están ahorita trabajando. Porque la temporada se va a abrir un mes más, pero ahí estábamos inscribiendo alrededor de 350 personas que se encuentran en el resultado. Caramba, y es una cifra significativa, 350 personas más para recibir su educación desde básica, secundaria, hay pura básica. Si ellos nada más entran con el nivel básico, ¿no? Entonces, esto quiere decir que estamos abarcando llevar los industriales que tiene personal de todo, de todo Guatabajo, ¿no? Entonces, con esto quiere decir que terminando ya ellos, esa gente que se va a incorporar con nosotros, pues después cualquier persona que quiera trabajar en el Grupo Pando, pues tendrá que tener su nivel básico como mínimo de requisito para poder educar. Bueno, pues entonces es buena la observación para que las personas se interesen más en concluir su educación básica. Así es, Rogelio. Te quiero decir que de esa forma se incorporaron 315 alumnos de primaria. Caramba. 140 de secundaria. Entonces, tenemos una diferencia, pues como te digo, de 94, de diferencia de que pasamos la meta. Porque la meta era de 378 y 0, un total de 472 de nuevos ingresos. Hay un estímulo, estoy viendo yo, Germán, hay un estímulo importante en las personas, y sobre todo ese estímulo que están creando ustedes por medio del ISEA, el personal del ISEA, de que la gente se interese en el servicio de educación. Estamos viendo y encontrando cifras grandes en el contrabajo y en sus alrededores. Entonces hay gente que todavía no tiene su educación básica, ¿no? Así es, Rogelio. Nos sirvió mucho la combinación que tuvimos con propiedades, porque tiene otra manera. Tener gente preparada, se tiene en el programa, pues le sirve mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando van a tener los primeros auxilios, que tienen sus libros ahí de primeros auxilios, porque el ISEA los tiene. Entonces es más fácil para el doctor poder leer, que el alumno tenga conocimientos en lectura, y el adulto pueda, de una u otra manera, salvar una vida. Gracias.